Siempre hablamos de cuál es la importancia que los contenidos educativos tienen en la vida de nuestros chicos. ¿Qué hace la ciencia en la vida del niño? O sea, nosotros no preguntamos qué hace el niño en ciencia, es al revés, ¿qué hace la ciencia el niño? Bueno, y al respecto podemos decir que tiene mucho para hacer la ciencia en la vida de un niño. La educación es una instancia de experiencias, nadie aprende por el otro. Ninguno aprende a nadar viendo un entrenador que se tira y desde la grada mira cómo funciona. Se aprende a nadar nadando, se aprende a aprender aprendiendo. Y el método científico nos da una posibilidad enorme en el desarrollo intelectual de los sujetos. Desde el jardín de infantes hasta siempre. Nosotros en un momento en que hay un recorte brutal en el presupuesto, donde está siendo desestimada la ciencia, la tecnología, como rol y eje fundamental en la vida nuestra, Santa Cruz apuesta a la ciencia, apuesta a la ciencia como ese espacio que nos permite llevar al alumno a las situaciones que nosotros queremos, que son situaciones de aprendizaje. Queremos terminar con esa situación donde el docente dice y el niño repite. La ciencia le permite a través de su método indagar, molestar, preguntar, dudar. Y eso es la educación. Eso constituye la educación. Morín, parafraseando a Montaigne, decía, más vale una cabeza bien puesta que una repleta. ¿Y qué es una cabeza repleta? Y una cabeza repleta es una cabeza llena de contenido que el chico le repite como loro. Entonces, es como una educación sumaria. Una educación donde el docente estudia, investiga, para después contarle eso que hace al chico. Y ahí no se provoca aprendizaje. El maestro que se interpone entre el mundo y el niño es un obstáculo. El maestro es el sujeto que organiza al alumno la oportunidad de que haga el abordaje de ese mundo que le toca vivir. El formato de Feria de Ciencias, que hay varias instancias, hay locales, hay regionales, y está este gran encuentro provincial, te permite eso. Ir viendo el trabajo de todas las localidades e ir seleccionando, porque no se puede absorber todos los trabajos que presentan, pero desde ya todo es muy importante porque todos los chicos hacen, digamos, ese abordaje de adentrarse en la realidad, en ese pedazo de realidad que determinan analizar. Y eso es lo que nos queda. Y lo importante es que, bueno, ahora se hace la gran instancia provincial. En este sentido, les quiero decir que en el marco de la Feria de Ciencias, nosotros vamos a realizar... En la Feria de Ciencias se realiza en el Boxing, después se los va a explicar Anita. Pero en la UTN vamos a desarrollar un Ateneo de Didáctica de las Ciencias Naturales para profesores del secundario, un Ateneo de Didáctica de las Ciencias Sociales también para docentes de secundario. Vamos a tener una clase magistral del museo en la escuela secundaria, a cargo del doctor Marcelo Rizzi. Y vamos a hacer el 31, y aprovecho en este medio para invitar a todos, en la UTN, en el Aula Magna, el primero, el 31, el 1 y el 2 de noviembre, un seminario que yo tomé el nombre acá, un seminario organizado por la UNIPE con el filósofo Philippe Merier sobre la pedagogía frente a las políticas educativas contemporáneas. Son tres días, de 17 a 21, se les va a dar certificado. Se tienen que inscribir, acreditarse, darse un número de documento.